¡Hola! Bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy tengo un guiso para nuestros perros que les va a encantar por lo fácil que es. Quiero comenzar por decirles que las mollejitas, corazoncitos y cuellitos de pollo son de colesterol elevado. Por lo tanto, siempre yo estoy balanceando los ingredientes para que la dieta de mi animalito sea lo más sana posible. No come esto diario y menos en cantidades grotescas. En la olla tengo lentejas con mollejitas cocinadas en agua solamente. Importante, cocina bien las mollejas para que estén suaves. Aquí tengo camote o papa dulce que está sin cáscara y cortada en palitos. Los mantengo congelados en esta bolsa y así me dura más tiempo la papa dulce. Agarré un puñado y los agregué a la olla. Recuerda, si tú quieres cocinar más cantidad, hazlo. Dependerá del peso de tu animal la porción a darle. Agregaré turmeric, cúrcuma o palillo. Solo un poquito. Yo lo hago al ojo por experiencia. Lo disolvemos mezclando todo, tapamos y dejamos cocinar hasta que la papa dulce esté suavecita. La magia de la edición hizo que pasaran algunos minutos y ya está cocinada la papa dulce. Y Lore, ¿cuántos minutos cocinó para que ya esté? Simplemente parte uno de los palitos de la papa dulce y si se corta rápido, está suavecita, ya está. Vamos a servir la comida a Candy. Sirve de acuerdo al peso de tu animalito, ¿ok? Recuerden que Candy consume comida casera un tiempo al día y el otro tiempo consume croquetas sin aditivos para su etapa anciana en la cual está actualmente. Y son por separado, yo nunca se las mezclo. Yo acostumbro a darle la comida desde que es cachorra, así picadita o cortada con tijeras. Porque si Candy ve en su plato una molleja entera, no la come. Pero si tu perro está acostumbrado a bocados grandes, no es necesario que la piques o la cortes como yo. Mientras dejamos enfriar, el resto lo coloco en un recipiente de vidrio generalmente, pero también te muestro que puedes usar un tupper de plástico. Esperemos que enfríen y se guarden en el refrigerador, en mi caso hasta 3-4 días, depende de lo que cocine. Tú puedes cocinar para 15 días si gustas y congelar la comida. Y por acá ya tengo la comida de Candy que está a temperatura que ella está acostumbrada a comer. Ella es Candy, mi cotón de tuliar si es que no la conoces y estás aquí por primera vez. Bueno, te quiero invitar a suscribirte a mi canal. Yo les traigo recetas para ustedes los días miércoles sin falta. Y los días sábados son videos variados con esta pequeñuela. Espero les haya gustado. Bye! Suscríbanse, síganme por las redes sociales también.